El obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, reiteró el llamado a los ciudadanos para no dejar de cuidarse contra la COVID-19 e insistió que desde las familias se debe cuidar de no contagiar sobre todo a quienes pertenecen a los grupos más vulnerables como los adultos mayores. Luego de que la Secretaría de Salud dio a conocer la presencia de la variante Omicron de COVID-19 en el Estado, el jerarca de la Iglesia Católica pidió a las personas a mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar continuar propagando el virus del SARS-CoV-2. Dios nos ha regalado una familia y es para ser responsables y cuidarnos. Cuidemos a nuestros padres mayores, a los adultos también y especialmente en estos días a los jóvenes, que es donde parece ser por la noticiero, se ha dado a conocer. Son muy vulnerables sobre todo por las fiestas, por los encuentros, por ir a los antros, por las situaciones de reunión que se provoca en esas vacaciones. Cuidemos nuestra salud, que es un don, que es un regalo y también cuidemos a nuestros hermanos con lo que nos han pedido y nos han orientado a través del cubrebocas, a través de la sana distancia y también de no reunirnos con grupos numerosos para fiestas. Rojas López indicó que si bien estas festividades de fin de año se caracterizan por ser celebraciones en familia, lo mejor es evitar aglomeraciones para no exponer la vida de las personas más vulnerables ante el virus que ha causado la muerte a miles de personas en todo el mundo. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.